Bueno, aquí estamos ya en mi huerta preparada para plantar los pimientos. Como veis, aquí tengo los tomates que planté hace unas semanas. Los he cambiado de sitio porque al principio, no sé si os acordaréis, que los empecé a plantar allí junto a las lechugas, pero como me di cuenta que allí tienen bastante más sombra, los he plantado en este lado, que están todo el día al sol. Ya veis que las matas ya están creciendo muy bien, se están volviendo el tono verde, ya va cogiendo un poco más de color. Ha habido una que no me ha aguantado el viento y está ya lista de papeles, pero las demás están fenomenal. Entonces, bueno, vamos a plantar aquí nuestros pimientos. Bueno, he elegido nada más que dos variedades de pimientos, porque tampoco tengo mucho espacio. Esto es un pimiento italiano y pimientos del padrón. Entonces, preparo aquí el agujerito y le añado un poco de compost con estiércol y vamos sacando con cuidado. Veis que están aquí ya todas las reguillas esperando a ser plantadas. Y añadimos un poco de compost, apretamos y ya está, esta planta primera. Entonces, a 50 centímetros, 20, 40, aquí. Y volvemos a hacer otro agujerito y añadimos un poco. Lo tapamos y listo. Con el estiércol, nuestras plantas se ponen verde, de un color verde oscuro precioso. ¡Gracias! 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 Los pimientos se pueden consumir de cualquier manera, desde crudos, asados, fritos, en ensalada. Tienen muchísima vitamina C. Sabéis que el pimiento verde tiene el doble de vitamina C que la naranja y el pimiento rojo el triple. Imaginaros, si son sanos. Seguimos. Si es necesario, a medida que vayan creciendo, las plantas, si es un sitio ventoso, como es este donde vivo, pues si hace falta les pondremos una caña para sujetarlos bien, para que no se nos partan. Los pimientos verdes, si los dejamos en la planta, se van volviendo rojos. No penséis que es otra variedad, sino que empiezan verdes y con el tiempo se van transformando en rojos. Por ejemplo, en Lodosa, en Navarra, es muy típico ver en todos los balcones las ristras de pimientos de Lodosa colgando de los balcones, que luego normalmente se consumen en bote, en botados ya. Las plantas del pimiento, una vez ya que estén plantadas, les pondremos, veis esto es, hierba que he cortado del huerto, la voy poniendo en el jardín debajo de unos alcornoques grandes y veis como se va transformando poco a poco en humus. Entonces, esto me sirve para acolchar toda la base de las hortalizas. Lo voy poniendo en todas las plantas que tengo en el huerto, tanto en los tomates, en las lechugas. Esto lo que hace es que, por un lado, evita la formación de malas hierbas, porque hay plantas que son muy sensibles a las malas hierbas, como las cebollas y las lechugas. Y aparte también conserva muy bien, conserva mejor la humedad, porque la tierra no se calienta tanto y no se evapora tanto el agua. Mantiene más la humedad, les va muy bien a las plantas, ¿veis? Ya solo nos queda terminar de plantar la otra variedad que tengo de pimientos del piquillo y pegarle un buen riego. Iremos controlando, sobre todo al principio, las primeras dos semanas, una vez que plantar las plantas, que esté el suelo húmedo. Sobre todo, aquí como hay mucho viento, se seca muy rápido. Entonces hay que vigilar un poco al principio que las plantas se vayan manteniendo húmedas las primeras semanas. Bueno, esto ya está, ¿veis? He puesto toda la hierba seca. Perfecto. Iré poniendo en todo el huerto, iré cogiendo toda esta materia ya muy descompuesta que le viene fenomenal a nuestras plantas. Bueno, amigos, aquí me voy a quedar plantando los pimientos del padrón, que unos pican y otros no. Bueno, amigos, nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.